Estamos de vuelta mis amigos con ustedes. Esto es de mañana. Análisis, noticias, comentarios, entrevistas, reportajes. Bueno, todo un contenido preparado, como decía el Che Guevara, con delectación de artista. Bueno, y a propósito, y a propósito de reportajes, ya tenemos acá conectado con nosotros, Aris Méndil Antigua, desde el Liceo Secundario de Cilia Pepín. Con él vamos a ver que nos va a presentar el inicio. Sí, muchísimas gracias. Nueva vez, así mismo, en esta ocasión me encuentro en el Liceo de Cilia Pepín, donde en estos precisos momentos ya están iniciados los actos para el inicio del nuevo año escolar 2020-2021 en esta nueva modalidad a distancia. Escuchemos las declaraciones. de la Directora Regional de Educación, la licenciada Guadalupe Valdés. Escuchemos. ...que muchas innovaciones que trae consigo la tecnología comiencen a utilizarse de manera correcta, hechos que debieron suceder años antes. Desde el Ministerio de Educación se han dado pasos gigantes para que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de manera virtual y a distancia, con la implementación de diferentes medios como son la radio, la televisión y otros, teniendo como soporte una nueva estrategia metodológica, como es el caso del uso de los cuadernillos diferenciados que llegarán de manera mensual y que tendrán en sus manos todos los estudiantes, orientados por los maestros mediante guías didácticas. Pero además de esto, también se tomó en cuenta que se necesitan equipos tecnológicos, electricidad y conectividad, así como útiles escolares y alimentos para que todo este desafío tenga los mejores resultados. Desde este centro educativo, la Regional de Educación 07 y el Distrito 05 de San Francisco de Magorís, de manera conjunta con los demás distritos que la conforman, se honra en dar inicio al nuevo año escolar 2020-2021 en el Plan de Educación para todos preservando la salud con la seguridad de que los logros que se van a obtener serán de mucho provecho para los niños, jóvenes, adolescentes y adultos en su vida laboral. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de la directora de esta Regional de Educación 07, la maestra licenciada Guadalupe Bruno, la cual destacaba, ¿verdad?, de esta nueva modalidad a distancia. Hay que decir, señores, que este acto protocolar inició con las notas gloriosas del himno nacional, acá en este centro de convenciones del Liceo Ersile Pepín, se han dado cita a las principales autoridades de este distrito educativo, para dejar ya iniciado este año escolar 2020-2021, la cual destaca la nueva modalidad a distancia. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias a Arismendi y la Antigua por este reportaje, esta pincelada del discurso que dio la señora Guadalupe... ¿Cuál es el apellido de ella? Bruno. Bruno, que es la directora de Educación a nivel provincial, así es que... Regional. Regional. La Regional 07. Ok. La Educación.